Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a toda su presencia esta tarde, donde celebramos el Encuentro Anual de la Contaduría Pública en el marco del 45 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de León, en donde ha habido experiencias de diversa índole, trabajo en equipo, capacitaciones, amistad, mucho crecimiento y sobre todo, la constante innovación para emprender y transformar, pensando siempre en beneficio de nuestro entorno. Respetuosamente solicito a los asistentes se pongan de pie en posición de firmes para realizar honores a nuestro lábaro patrio. Tenemos el agrado de contar con el Contador Público, Guillermo Morales Ruiz Esparza, él es Vicepresidente de la Región Centro-Occidente del IMSP, a quien invitamos al pódium para dirigirnos unas palabras. Contador Público, Agustín Pérez Villaseñor, muy querido por todo el gremio, quien con su carisma atrajo nuevos socios para consolidar nuestro colegio. Muchas gracias, agradecemos sus preguntas, sus inquietudes y su participación. Gracias al Contador Público Certificado, Ricardo Arellano, por su brillante exposición. A continuación le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y un presente por parte del Contador Público Certificado, Juan Antonio Guzmán Acosta, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos León. Nos complace presentar al Contador Público Certificado, Ricardo Arellano, él es socio líder de impuestos de la región Bajío de KPMG en México, Vicepresidente Fiscal del IMSP y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del IMSP. Nuestro siguiente invitado es comentarista desde hace 18 años del noticiero Hechos, de Televisión Azteca y también de Azteca América. Cuenta con una especialización en Marketing Político y Estrategias Electorales por la Universidad George Washington de los Estados Unidos. A continuación los invitamos a pasar a los jardines del Hotel Hudson para que disfruten de una deliciosa comida y presenciar el espectáculo del Grupo Musical de Jazz Le Funk. Gracias, fue un placer ceremoniar para todos ustedes. Que tengan muy buena tarde.